La idea siempre es poder bajar con los niños, tener un espacio donde poder correr y donde hacer deporte, que por si ya en esta región el deporte es un poco más difícil. Hola, yo soy Nacho y pertenezco al Club Fútbol Mater Dei. Hola, yo soy Agustín y pertenezco al Club Mater Dei. Hola, yo soy Vicente y pertenezco al Club de Fútbol Mater Dei. Hola, yo soy Ricardo y pertenezco al Club de Fútbol Mater Dei. Se me ha gustado jugar al club porque el fútbol es mixto y porque yo no puedo jugar. ¿Y cuando grande quieres ser futbolista? Sí. ¿Cuál es tu ídolo? Messi. ¿Nési argentino y chileno? No, no, no. ¿Y por qué no nombramos a Alexi primero y después a Messi? Porque Messi es más bueno que Alexi. Gary Medel. ¿Por qué es que tiene Gary y tiene Arturo Vidal por ejemplo? Es que sí. Porque Gary Medel, aunque sea chico, juega bien y la verdad es que me gusta. ¿Tu ídolo? Arany. El llamado sería que la autoridad estuviera más presente en estas cosas. No sé, como trabajan de lunes, de viernes, los fines de semana, no sé, no se le puede quitar ese tiempo a ellos. De que pueda haber una persona sin nada que venga todos los sábados a ver qué pasa en el estadio. Claro. ¿Ok? No tengo idea si alguien se ha enterado de que la materna está usando esto. Lo somos nosotros, con pasión. Claro. No tengo idea si alguien se ha enterado de que la gente 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 ¡Gracias!